Bueno, hemos tenido un domingo maravilloso, maravilloso en el oeste, aquí ayer, tremendo, anoche maravillosamente lo que Dios está haciendo allá en la 24 de diciembre, la iglesia está tomando forma para la gloria de Dios. Pero todo eso, el motor de todo eso es este culto de oración. Y este culto de oración tiene la prioridad de mi vida, la prioridad de esta iglesia. Y yo oro al Señor que muchos más hijos de esta casa, no me gusta tanto asunto de los miembros de esta iglesia, ese asunto de membresía y esa cosa. Por cierto, la Biblia no habla de miembros de una iglesia, habla de miembros del cuerpo de Cristo. Es muy diferente. Y cuando habla de miembros del cuerpo de Cristo, compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo de una persona, donde somos miembros de Cristo, no miembros de una institución porque usted tiene un carnet o porque su nombre está en una computadora, nada de eso. Prefiero llamarle hijos de esta casa. Yo quiero en esta noche hablar un poquito de la oración que llega al corazón de Dios. Recuerde que en 106 lecciones de oración que he preparado para esta iglesia, desde el 3 de febrero del 2013. Hoy voy a predicar la 106. Hemos predicado muchas otras cosas los lunes, pero estoy hablando de lecciones sobre oración que han estado orquestradas con ese tema. Esta sería la lección número 106. Así que hay bastante material. Gloria a Dios. Yo quiero hablar hoy de la oración que llega al corazón de Dios. Quiero que vayan conmigo primero a Proverbios 15, versículo 8. Donde se hace una comparación entre una cosa y otra. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Indicando que los impíos tienen un sacrificio. Los impíos traen una ofrenda. Pero dice que todo lo que hace un impío abomina a Dios. No le agrada a Dios. Pero entonces contradice eso con más la oración de los rectos es su gozo. O sea, que usted puede alegrar el corazón de Dios en el tiempo de la oración. Si entendiéramos esto, pudiéramos ver que esto es más que una mecánica o es más que una disciplina. Es algo así como un deleite. Imagínense que tenemos una audiencia personal especial con el creador del mundo. Hay gente que si le darían el privilegio de ir a ver el presidente de su país o el primer ministro o el rey de su país se sentirían demasiado privilegiados. Posiblemente buscarían su mejor ropa y si no la buscan, la compra. Y muchas veces, ¿verdad? Se nos olvida la dignidad y la realeza del Dios a quien le servimos. Y como que no le damos el lugar o la importancia que esto tiene pero mire que lindo dice la oración de los rectos alegra a Dios, es su gozo. Si usted entiende eso, entonces usted va a orar desde otra perspectiva. Dios me está esperando para gozarse conmigo y yo con Él. Ahora, en Mateo 6, 7, si la semana pasada el maestro usó este verso ya saben cuando diga el maestro ya saben a quién me refiero y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchas veces se ha tratado de usar este verso para decir que usted no puede repetir la misma petición. Eso no es lo que dice porque no está en contra de las repeticiones. Está en contra de las vanas repeticiones. Porque si no fuera así Jesús no hubiera dicho el que sigue pidiendo porque en el original no es el que pide. está en un tiempo verbal que en griego creo que se le llama el ahorista que es algo que continúa. El que sigue pidiendo está pidiendo lo mismo. El que sigue buscando, el que sigue tocando la puerta. O sea, en el idioma español lo vemos como un acto que el que pide ya. El que busca ya. El que toca la puerta no, no, no. Si usted pudiera leer el original en griego dice el que sigue pidiendo, el que sigue orando. Está hablando, o sea, no hay contradicción entre la fe y la perseverancia en una misma cosa. Eso ha traído malos entendidos, especialmente maestros de fe que no entendieron esto y turbaron a la gente. Y hay gente que se sentían culpables de repetir lo mismo. No, Jesús dijo no seis vanas repeticiones. O sea, una vanas repeticiones es algo que no está de acuerdo con la paz. Algo hueco, hueco. O sea, una repetición que no tiene fe. Hay cosas que no tienen fe. Cuando usted oye a alguien orando ay de mí, ay de mí, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí, Señor? ¿y por qué a mí? Ay de mí. Eso es vanas repeticiones. ¿Entienden? Eso es una más, porque eso no tiene sustancia. No hay sustancia en esa repetición. Pero cuando yo estoy repitiendo algo que es bíblico, que está preñado de la palabra de Dios, eso es una repetición, pero no es una vana repetición. Es una repetición llena de sustancia, la sustancia de Dios. No sé si esto les liberta a ustedes. Dice como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí que se le llama esa vana repetición palabrería. Ahora, vamos a ver cuál es la oración que llega al corazón de Dios. Que el Señor nos libre, yo oro, de una oración mecánica que no mueve tu corazón. ¿Y sabe una cosa? Si lo que tú oras no mueve tu corazón, ¿cómo tú vas a pensar que mueve el corazón de Dios? Porque sería más fácil mover el tuyo que el de Dios. Porque tú y Dios tienen que estar en la misma frecuencia para que pueda haber una verdadera comunicación en la oración. Tienen que estar en la misma frecuencia. No pueden estar en frecuencias diferentes. Un ejemplo, yo tengo un teléfono y el SIM que tengo es de Movistar. Yo no puedo recibir frecuencia, ¿entiendes? En mi teléfono de Claro, ¿entiendes? o de Digicel. Claro, yo puedo recibir una llamada, pero es de otro teléfono que está en esa frecuencia. Yo recibo la frecuencia de Movistar. ¿Ok? Si yo quiero recibir la frecuencia de 106.5 FM, tengo que tener mi radio en el 1.5.5, lo que sea. ¿Ok? Y si quiero tener la frecuencia de FM, no puedo estar, no puedo tener mi radio en AM. Ese problema es que tiene mucha gente. Dios está hablando en una frecuencia, pero ellos nunca se conectan porque están fuera de secuencia. Fuera de frecuencia. Así que tú y Dios tienen que estar en la misma frecuencia para que pueda haber una verdadera comunicación. Pongámoslos en esta forma. Dios es espíritu y los que le adoran deben estar en cuál frecuencia. En la frecuencia del espíritu y verdad. ¿Ok? Otro ejemplo. Dios es amor y no hay una forma que una oración de pleitos y contienda obtenga su atención. Tú tendrías que estar también en la frecuencia del amor. Otro ejemplo. Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. Así que tú tienes que estar en la misma frecuencia de santidad que está Dios para que tu oración llegue al corazón de Dios. Ahora, no todo lo que sale de los labios necesariamente llega al cielo. No todo lo que sale de los labios. Porque Jesús se quejó y la queja fue contra los religiosos, contra la gente religiosa de su tiempo. ¿Y cuál era la queja de él? Este pueblo de labios, de labios. Me honran mientras que su corazón está muy lejos de mí. O sea, su corazón estaba en un lugar, su petición, sus labios estaban en otros. Es como el hombre que le dice a la mujer yo te amo pero en el corazón tiene a otra querida. Claro, se lo dice a ella para manipularla y para ocultar lo que tiene en el corazón. Tú pudieras engañar a tu esposa o a tu esposo pero a Dios no puede engañarle. Tú no puedes decirle a Dios te amo con todo el corazón pero amas otras cosas que lo que lo amas a Él. Eso sería simplemente honrando a Dios con tus labios y traicionándolo con el corazón. ¿Alguien puede decir aleluya? Amen. Ayer me decía una familia nueva que aquí me decía cuando le dije a alguien me preguntaron y aquí le dice usted va ¿Quién es su pastor? Naum Rosario me dijo y usted se fue allá ese hombre pega duro no es que yo pego duro es que la palabra del Señor es la que nos destructura nos destructura entiende la gente quiere vivir sin estructura de santidad de fe y sin carácter con razón el diablo barra el piso con ellos aprenda hermano aprenda se puede vivir en victoria se puede vivir en santidad aleluya podemos hacerlo ahora vamos a ver entonces cuál es esa oración que llega al corazón de Dios número uno es la que sale de un corazón íntegro para Dios que por cierto no está dividido quiero decirles que estamos en enseñanza yo no estoy yo no estoy profetizando ni brincando como hago algunos domingos cuando Dios me toca yo vengo aquí enseñarles a darle un carácter en el tema de la oración lo que sale de tu corazón íntegro para Dios que no está dividido Dios tenía una 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 queja contra el pueblo de Israel dice su corazón está dividido nuestro corazón no puede estar dividido ya le di el ejemplo de esta persona que tiene una mujer en el corazón y otra en los labios su corazón está dividido ahora hay gente que tiene el corazón dividido con Dios dicen que aman a Dios pero también aman al mundo dicen que ponen a Dios primero pero no 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 es mentira ponen a Dios cuando le sobra tiempo dan dan el dinero cuando le sobra plata o buscan a Dios cuando necesitan a Dios pero su corazón no está completamente íntegramente hacia Dios quiero decirle algo la única oración que Dios recibe es aquella que está íntegra de un corazón íntegra del corazón hijo mío dame hoy tu corazón porque dé el mane la vida Jeremías 29 13 dice y me buscaréis y me hallaréis pero hay una condición porque me buscaréis de todo vuestro corazón hay hermanitos que tienen en el corazón tienen un revolú de dioses tienen a Jesús en un ladito tienen de repente le hacen una oración a Buda y lo tienen en otro lugar de repente tienen entiende a Santa Bárbara aún se acuerdan de su pasado católico a ver quien contesta primero entiende como aquella tempestad que había en el mar y había uno que decía señor ayúdame diablo ayúdame señor ayúdame diablo ayúdame y le dijo otro pero porque tú haces eso bueno el que primero me conteste con eso yo me voy eso no es fe eso no es fidelidad yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón y no importa que la petición se dilate yo voy a esperar en Dios porque yo creo en Dios yo no creo en Darwin yo no creo en 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 toda esa filosofía de las especies yo creo que el hombre fue hecho por Dios algo que tiene que generar todos los creyentes es la inspiración de los tres primeros capítulos de la Biblia que han sido destruidos por la alta crítica religiosa y han sido destruidos por la filosofía de la evolución y Jesús certificó que esos tres capítulos sucedieron tal y como está escrito amén la teoría de la evolución es eso una teoría y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo y que hago bueno tu vas a hacer eso tu vas a examinar tu corazón a ver como está tu corazón mira a ver como está tu corazón con tu esposa en el área natural a ver como está con Jesús y cuando esto sucede y seré hallado por vosotros ok tu lo vas a hallar tu lo vas a hallar olvídate de tener tanta fe de eso hablamos más tarde aquí no estamos hablando de fe ahora entiende estamos hablando del corazón y seré hallado por vosotros dice Jehová la mejor fe es la que tú no estás consciente ni que la tienes oh gloria a Dios amén la mejor unción es la que tú no estás consciente ni que la cargas iba caminando ese día toqué a alguien así jugando le toqué la barriga y cayó al suelo y cuando yo entro a la oficina iba a ser un mandado que no podía mandar a nadie el Señor me dice el Señor me dice los cristianos cargan tanto poder que ni ellos saben lo que tienen adentro de eso hablaremos en otro día ya tengo aquí como un mensajito y seré hallado por vosotros dice Jehová y cuando tú lo hayas dice haré volver tu cautividad cautividad en cualquier área que tú tienes el pecado es una cautividad la enfermedad te cautiva los miedos la baja estima toda esa cosa es cautividad y haré volver vuestra cautividad y yo reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde estaba hablando del pueblo de Israel pero se aplica hoy dice Jehová y dice y yo sabré volver al lugar de donde os hice llevar indicando Dios te va a volver al lugar de su bendición te va a volver al lugar de su donde tú vas a estar alegre feliz no necesariamente millonario aquí no estamos predicando millonadas aquí estamos predicando fe estamos predicando fidelidad estamos predicando que si tú buscas a Dios de todo corazón y pones su reino en primer lugar querido todo lo que tú necesitas para esta vida y la venidera está asegurado tan sencillo como tan sencillo hermano yo no me preocupo como pagar estos todos estos alquileres aleluya la iglesia del este ya ya paga su edificio tan siquiera no paga otros gastos pero ya paga el edificio cuatro mil quinientos dólares mensuales ya lo paga en ocho meses sin vender una chicha aleluya yo creo que para mí la fe ya es como algo inconsciente ni yo pienso en ello porque para mí es la fe hacer lo que Dios te mandó a hacer y creerle a Dios porque la fe viene de lo que sale de la boca de Dios oh glory mi Dios me impresiona mi Dios me cautiva por eso no hay nada que Él me pida que yo no se lo dé aleluya aleluya por eso me gusta esa canción no hay lugar más alto no hay lugar más grande que estar a sus pies cuando usted entiende eso no hay lugar para el orgullo no hay lugar para la prepotencia porque usted sabe que usted es más grande más grande de rodilla que el predicador que crea que es más grande de pie en su presencia amén cómo está tu corazón pregúntale al Señor número dos la oración que llega al corazón de Dios la que sale de un corazón contrito y humillado contrito no es que esté esparrachado no eso no es contrito contrito no es que está triste no contrito es que está quebrantado the broken spirit un corazón quebrantado the broken heart es un corazón humillado porque está porque porque se ha dejado quebrantar por Dios recuerda esto tú no estás quebrantado por el diablo no confundas el quebranto del diablo porque la Biblia habla que hay una unción para sanar a los quebrantados de corazón los términos se parecen pero tienen diferentes definición el diablo quebranta la religión quebranta a la persona lo daña aquí habla de el corazón contrito y humillado el corazón quebrantado te ha dejado quebrantar por Dios era la oración que hacía Evan Roberts dobleganos quebrantanos es cuando tú vienes a donde Dios porque tú conoces tu humanidad y tú sabes que el corazón puede ser muy engañoso y tú eres sincero con Dios en tu tiempo de oración y no vengas con prepotencia a decirle a Dios lo unido que tú eres o lo grande que tú eres nada de eso vale la oración sino que tú te sometes a él aquí yo estoy haz conmigo lo que tú quieras como yo como yo me quebranto ante Dios echa tu voluntad y no la mía dame tus propósitos y yo echo al lado a los míos dame tu visión que sustituya mi ambición es un corazón contrito un corazón que se humilla ante Dios porque la gracia solamente viene para los que se humillan si tú no no te humillas serás un desgraciado por el resto de tu vida perdona que te lo diga con tanto amor y una sonrisa apostólica y profética hay gracia para los humildes dice que Dios da mayor gracia no gracia mayor gracia humillados pues bajo los poderosos manos de Dios para que los exalte cuando fuera el tiempo el de él no el tuyo hay gente que no pueden esperar el tiempo de exaltación yo estaba en Las Vegas con mi hija y una mañana tuve un sueño nunca me había pasado en el sueño se me aparece alguien que era parte de esta iglesia era un hijo de esta casa lo quise mucho lo quise lo aprecié y ya no está en este planeta por cierto ya no está en este planeta espero que esté con el Señor y lo vi así hasta uno de los trajes que él usaba exactamente los zapatos y todo lo vi ahí yo no estoy hablando de que estoy hablando con los muertos ok antes que alguien salga diciendo fue un sueño lo saludo y le digo ¿cómo estás hijito? le hice así lo abracé ¿cómo estás? pero yo sabía en el sueño pero ¿cómo va a ser? él no está vivo y yo le digo ¿cómo estás? ¿qué te pasó? y él me dice me dice ¿sabe lo que me pasó papá? me dijo me pasó me pasó como a Saúl sí ¿qué le pasó a Saúl? que él no pudo esperar que el profeta llegara y perdió su destino me asusté hermano me asusté él fue prepotente y no pudo esperar el tiempo de Dios para que fuera Dios quien lo exaltara no es que Dios no quería exaltarlo a Saúl Dios quería exaltarlo es más el profeta le dijo si tú hubieras esperado unos pocos minutos tu reino hubiera sido establecido para siempre y tus hijos hubieran sido los herederos del trono pero ahora el reino es quitado de ti y dado a otro hermano Dios es un Dios de principios Dios es un Dios de amor pero es un Dios de principios y hay ciertos principios hay ciertos protocolos divinos que tú no debes quebrantar esto no estaba en mi plan de trabajo pero Dios quería meterle el terror de Dios a alguien aquí o a algunos aquí Salmo 51 15 al 17 Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza verso 16 porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto los sacrificios los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios porque estás en la misma frecuencia con Dios Dios resiste al soberbio pero da mayor gracia a los humildes yo no quiero ser resistido por Dios no yo no quiero ser resistido por Dios pero yo no puedo resistir a Dios y esperar que Dios no me resista si vas a resistir a alguien resiste al diablo resiste al mundo pero no resistas a Dios ten corazón contrito quebrantado y habrá cosas que tú nunca entiendas querido no las cuestiones no te pongas bravo con Dios es peligroso hay cosas que pasan que tú no tienes una respuesta porque no hay respuesta espera la eternidad y vas a entender pero cuando estés al frente de Jesús ni le vas a preguntar nada porque solamente ver su rostro se te olvida todas tus preguntas tontas alguien diga aleluya aleluya yo creo que le va a pasar lo que me pasó a mí con John Gichow una vez yo yo quería hacerle gracias yo quería hacerle muchas preguntas a John Gichow y yo fui a una conferencia hace más de 25 años de eso 25 años yo tengo historia ¿oyó? y estaba en una en una conferencia y yo digo yo quisiera hacerle una pregunta y cuando él así en una él venía venía solo un hombre con en ese tiempo tenía una membresía de 750 mil miembros en su iglesia central en Seúl, Corea y estamos en la conferencia era como había un receso de repente yo veo que viene aquel con coreanos bajitos con ese pasito que tienen los orientales y yo digo wow aquí está mi oportunidad ahora y cuando él venga viene y me saluda y me dice ¿cómo está? ¿se acuerdan? yo era un muchachito un peladito ¿entiendes? me saludó con mucho amor con mucho cariño y cuando pasó yo dije ¿estuvo al lado mío? no le pregunte nada quizás imagínese encontrarse con Jesús usted no va a preguntarle nada usted le quiere tirarse a sus pies y decirle gracias que me redimiste gracias que me salvaste gracias que no tomaste en cuenta tanta necedad y tanta bobería que yo hago y por tu sangre estoy aquí llegué aquí por tu gracia no por mis obras por tu gracia dile por tu gracia dale un aplauso a Jesús si quieres por favor quiero que se relaje en esta noche quiero decirle a ustedes yo no soy el predicador que más ora no me gusta ayunar por cierto yo no dije que no ayuno pero eso tengo una cosa tengo pasión por Jesús esa pasión me consume y yo quiero comunicarles a ustedes y dejarles herencia a ustedes si Cristo no regresa en los próximos cuantos años 30 años yo quiero que memoricen esa cantidad 30 años porque 30 porque tengo 70 y 30 son 100 si Fidel Castro puede estar casi los 90 años y nunca ha hecho un acto de justicia ay Laura bien vamos a ver entonces número número 3 número 3 cuál es la oración que llega al corazón de Dios la que no permite el pecado en el corazón hello en el corazón yo no dije en la práctica entiende porque Jesús dijo hay gente que no adultera pero en el corazón adultera hay gente que no roba pero en el corazón roba hay gente que no se pone bravo con palabras pero en el corazón están que quieren matar a fulano estamos hablando del pecado en el corazón el pecado en el corazón se te cuenta como que lo hiciste yo no dije eso Jesús lo dijo oíste que fue dicho a los antiguos no adulterará pero más yo digo Jesús es más fuerte que la ley Jesús es más fuerte que la ley más yo digo cualquiera que mirara a una mujer y le decime el corazón que adulteró con ella ya pecó hello entonces eso va eso va a requerir que es nuestro corazón posible que si el pastor Joel me esté escuchando le pase lo que le pasó el domingo por la mañana que me llamo y me dijo yo creo que yo tengo que hacer otra vez la oración de fe con el mensaje que usted predicó hoy no sé si Joel que está en Colón siquiera ahora mismo levanta las manos y recibe a Jesús denle un aplauso a los hermanos en Colón en la 24 de diciembre y en Arranján los amo amén wow wow no permite el pecado en el corazón Salmo 66 18 20 si en mi corazón ve si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad solamente en el corazón imagínese si en mi corazón oye esto a mi me está golpeando a mi a mi me está golpeando y me está golpeando fuerte si en mi corazón porque yo también tengo ojos yo tengo 70 años pero no estoy ciego todavía sé admirar la belleza que pasó se fueron o está o está todo el mundo bajo convicción ahora alguien dijo ay de mí quien me librará este cuerpo de muerte es mejor que te sea sincero para que veas que hay esperanza para ti hay gracia diga hay gracia oh gloria a Dios si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor no me habría escuchado amén amén verso 19 más ciertamente me escuchó Dios atendió a la voz de mi súplica bendito sea Dios que no echó de sí ok ese sí tiene acento habla de él echó de él mismo no echó de él mismo mi oración ni de mí su misericordia oración y misericordia recibió mi oración porque él dijo que lo que yo sé yo he limpiado mi corazón y si tengo alguna duda yo hago la oración de David líbrame de los errores que me son ocultos eres sincero con Dios no eres prepotente con Dios y no vives en esa falsedad de un legalismo religioso que ya tú crees que está ya tú llegaste y tú no necesitas más más gracia porque ayunate es 21 días yo he sabido de gente que después de 40 días se descarriaron después de 40 días de ayuno porque las hicieron en su propia fuerza y para llevarse ellos la gloria diferente a Jesús que fue a aquel lugar a ser a ponerse en sintonía con el Padre y a vencer a Satanás en las tres grandes tentaciones en las tres grandes tentaciones que Adán falló Jesús ganó por eso salió en el poder así que está claro pero que dice no echo de su oración y gloria a Dios que al ver mi corazón no echo de mí su misericordia porque cada respuesta a la oración es un acto de misericordia de Dios es un acto de su amor y es un acto de su gracia levante las manos y adore a Jesús por favor dele alabanza al Padre de las luces dele gracia querido dele gracia dele gracia dele gracia dele gracia dele gracia aleluya santo el Señor se siente se siente como que el pastor bladipir dejó aquí un tarro de miel de abeja tanta dulzura en este púlpito número cuatro número cuatro la oración que llega al corazón de Dios número cuatro es la que es hecha de labios sin engaño labios sin engaño salmos 17 1 oye oh Jehová una causa justa está atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño tus labios deben estar conectados con la pureza de tu corazón y tu corazón debe estar conectado con la pureza del corazón de Dios cuando tu corazón está conectado con la pureza del corazón de Dios aleluya y tú conectas tus labios con ese corazón tú vas a poder hacer una oración sin engaño sin engaño no debe haber o sea que tus labios deben decir la verdad y solamente la verdad no engañar no mentir no manipular la verdad que Dios nos guarde ¿por qué? ¿por qué? con los mismos labios que tú mientes tú vas a orar con los mismos labios que tú hablas sin credulidad vas a hablar fe una misma fuente no puede botar dos aguas dulce y salada no puede por eso hay que limpiar el corazón hay que limpiar el origen para que lo que salga de la boca porque es de la abundancia del corazón y estoy seguro que labios con engaños son resultados de un corazón engañoso hay que limpiarlo amén número cinco la oración que llega al corazón de Dios importante es la que tiene una motivación para amar y servir a la gente tu oración no puede estar concentrada solamente en Jimmy Gimme dame dame no no tú tienes que saber que tú eres un agente en el reino de Dios quiero que tú entiendas Adán fue puesto en esta tierra para dominar y gobernar la creación y tú estás puesto en esta tierra para gobernar y dominar esta creación y para hacer de bendición a otros tú eres un agente del reino de Dios hay gente que se va a salvar porque tú oras por ellos hay gente que se va a salvar porque tú oras por ellos hay gente que van a ver la luz porque tú eres esa luz al frente de ellos alguien diga aleluya así que tú no puedes tú no puedes orar si no amas y si no quieres servir la gente 1 Juan 4 20 dice 1 Juan 4 20 si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano eso indica que hay gente que lo dice yo amo a Dios pero no soporto nada un rosario o no soporto a Maranata o no soporto a mi suegra yo amo a Dios si alguno dice yo amo a Dios o que a Dios a Dios sí porque a Dios no lo veo Dios no vive cerca de mí Dios no me tira la basura a mi corral y aborrece a su hermano es mentiroso entonces señores yo oro que aquí no hayan esos mentirosos pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también diga también a su hermano hello 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 estamos hablando de una gran dicotomía o sea amo a Dios adoro a Dios bendigo a Dios pero no soporto hermano que está al lado mío hermano no te engañes no vas para el cielo le tocan a un rosario darte la buena noticia no vas para el cielo tú no puedes estar alamando a Dios peleando con tu hermano o en la misma oración maldiciendo a tu hermano en la misma oración señor mata al hermano como como tú vas a pedir que Dios mate a tu hermano es tu hermano usted dice pero mi hermano no me gusta tú no escogiste tus hermanos ahora tú puedes escoger tus amigos pero tus hermanos son tus hermanos yo tengo hermanos en la carne que señor pero son mis hermanos no puedo odiarlos tengo que amarlos y a veces más que amarlos soportarlos se fueron los aménes de esta iglesia que sucedió con el amor de Dios usted no dice que somos la iglesia que ama ustedes no cacarean que tienen al pastor del amor pues yo quiero ver donde están las ovejas del amor pues cada cosa debe reproducirse de acuerdo de acuerdo a su especie mi gran éxito es el amor más que la oración y la fe todo el mundo me dice quiero papá yo quiero su unción y su poder casi nadie me dice quiero su amor no sé por qué qué cosa casi nadie me dice la herencia más grande que yo te puedo dejar a ti enseñarte a amar a alguien que no merece ser amado porque es lo que Dios hizo y Cristo murió por amor los mártires murieron por amor aleluya y yo estoy viendo aquí gente transformada porque los estamos amando sigamos la revolución del amor y amamos a la gente para que podamos orar bien el que no ama bien no ora bien se acuerda del cántico antiguo como tú puedes orar enojado con tu hermano como tú puedes orar enojado con tu hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración si no te ha reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración si no te ha reconciliado en tono menor aleluya así que la motivación tuya tiene que ser yo voy a amar a la gente yo voy a servir a la gente aleluya que eso se dio con el amor y el servicio ahora donde están ustedes cuento quieren amar y servir a la gente de Panamá y a la gente del mundo vamos a hacerlo la oración que llega al corazón de Dios número 6 la que no confía en su propia justicia y ahí le voy a dar un ejemplo bíblico rapidito en 4 años lo he mencionado cuantas veces pero otra vez hace falta en Lucas 18 9 al 14 Jesús dice a unos que confiaban Lucas 18 9 a unos que confiaban en sí mismos en sí mismos como justos no en Dios en sí mismos y menospreciaban a los otros porque el que se cree justo aleluya en sí mismo menosprecia a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo con quien oraba con quien oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ojo ojo eso ladrones injustos adúlteros ni aun como este publicano que esta orando en aquella esquina y aquí viene ahora mi resumen aquí viene mi hoja de vida ayuno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano wow más el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo porque no tenía ninguna justicia así que no no tenía ningún mérito en el cielo y tampoco en él sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mí soy pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido indicando esto que el hecho de confiar en mi propia justicia y en mi propia sobra para presentarme ante Dios equivale a yo enaltecerme por mí mismo en vez de permitir que Dios me enaltezca y que yo simplemente me humille ante la justicia de Dios reciba a Jesús como mi justicia aleluya permite que el Espíritu Santo bregue y trate con toda área de mi vida y yo me presente aprobado a Dios solamente en Cristo no en mi propia persona y aquí tiene el ejemplo uno se fue condenado el otro justificado y número 7 termino la oración que llega al corazón de Dios es la que solo busca la gloria de Dios y de su nombre con razón el Padre Nuestro dice vosotros oraréis así Padre Nuestro que estás en los cielos y enseguida que es la primera petición santificado sea tu nombre o sea tú vives para su nombre tú vives para exaltar su nombre para traerle gloria a Él para darle alabanza y honra para declarar y vivir para su majestad para eso tú vives la oración no es para exaltar tu nombre para que la gente sepa el gran guerrero de oración el gran hombre de fe no, nada de eso sino para su gloria diga para su gloria diga para su gloria Aleluya Salmo 79 9 dice Salmo 79 9 dice ayúdanos oh Dios de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre hay cosas que Dios simplemente las va a hacer por amor de su nombre entonces que yo voy a hacer yo voy a exaltar su nombre yo voy a exaltar su presencia no el mío el de Él no mi justicia la de Él no mi gloria la de Él se acuerdan cuando Jesús dijo Padre yo he terminado la obra que me diste que hiciera aquí estoy yo te traje gloria te traje gloria yo quiero que en ese día cuando sea mi turno si Cristo no ha venido antes en esos muchos años y yo tuviera que partir que yo pueda hacer una recolección una recapitulación de mi vida de mi ministerio y yo pueda decirle Padre vivir para tu gloria no busqué gloria personal no busqué enaltecerme sobre nadie no busqué oprimir a nadie no busqué mi propia comodidad no busqué mi propia gloria dice dice en proverbio comer mucha miel no es bueno y buscar la propia gloria tampoco es bueno porque el que come mucha miel se indigesta termina vomitando que indica eso que el que busca su propia gloria ya sabe lo que le va a pasar se va a indigestar en su ser no hay mejor cosa que un hombre o una mujer sencilla humilde humilde no es que eres tonto o como dicen los mexicanos o que eres menso no humilde es que tú tiemblas ante la palabra de Dios que tú amas a la gente que tú eres tierno entiende que tú cedes tiene el espíritu de ceder espíritu que cede le cede al otro cedele el paso a ese otro automóvil que te está tocando la cola del carro cedele cede el paso a ese otro hermano que te quiere oprimir ok que tú quieres Jesús dijo el que te pida que vaya con él una milla ve con él dos el que te pide la capa tírale también el capote de una vez no pelees dice no resistáis al que es malo no resistas ponte las manos de Dios para que tú veas lo que Dios va a hacer si predicáramos ese mensaje que triste en Venezuela hay cristianos chavistas y cristianos de oposición que no se hablan eso es imposible en el reino de Dios con todo respeto y amo tengo miles de hijos en Venezuela en este ministerio y otros que son muy simpatizantes pero yo quiero decirle a ustedes usted no puede permitir que el chavismo o la oposición lo separe usted de su hermano ame a su hermano ame a su hermana en Jesucristo usted no puede permitir que la nacionalidad de alguien lo haga usted hacer una diferencia entre el extranjero y el panameño o entre el panameño yo no vengo aquí en una altura en una prepotencia que vengo del imperio y que lo mío es lo mejor Estados Unidos es lo mejor nada de eso yo vengo aquí con espíritu de servicio como ciudadano del reino de los cielos es mi mejor y amar este mensaje hay que predicarlo mis hijos hasta que Cristo venga bueno creo que solte ya mi carga de oración levanta las manos al cielo de los cielos Gracias por ver el video.